Ok, continuamos, la despedida, todo lo que comienza tiene que terminar, ok? Ok, continuamos, la despedida, todo lo que comienza tiene que terminar. Ok, continuamos, la despedida, todo lo que comienza tiene que terminar, ok? Ay, corazón alegre, todo lo que comienza tiene que terminar, ok? Ay, corazón alegre, todo lo que comienza tiene que terminar, ok? Ay, corazón alegre, todo lo que comienza tiene que terminar, ok? Ay, corazón alegre, todo lo que comienza tiene que terminar, ok? Ay, corazón alegre, todo lo que comienza tiene que terminar, ok? Ay, corazón alegre, todo lo que comienza tiene que terminar, ok? Ay, corazón alegre, todo lo que comienza tiene que terminar, ok? Ay corazón, alegría, no se corre contigo Ay corazón, en tanto que triste ha sido No hay la ilusión, no hay se ha ido de tu lado Pero la fuerza del amor, el cuerpo cura La engañada demanda un resentimiento Que se aposenta, cobran sufrimiento Y quiten pensar como ninguna Ay corazón, alegría, no se grita Y por favor la ligera, no se arrepara Porque esta vida, no se parla Según el planeta, en tanto que triste ha sido Ay corazón, alegría, no se grita Y no te apusias más, yo te lo pido Que no se importa, te lo olvido Felicísimo por nuestra contentidad Y esto es... ¡Marcís, baileo! Ay corazón Y muchísimas gracias Gracias, hasta otra oportunidad Gracias, buenas noches